No entiendan mucho, no pereje, reyes del subseo El firme sueño no porveré, que se vaya el foco Sí, sí, don, don, déjate el gacho cabezón Sí, sí, don, don, si no el paletón Yo los vi, yo los vi mientras caían Son los chicos de la primera línea Reinas casadas de mal bebé, con el agua al cuello Ya terminó ese porte, saco de boxeo ¿Y qué más da? No sabes por dónde empezar ¿Y qué más da? Si todo está mal Yo las vi, yo las vi mientras caían Son las chicas de la primera línea Yo los vi, yo los vi mientras caían Son los chicos de la primera línea La rebeldía, fuiste tu primera línea La valentía, solo tu primera línea Y me la colía Te mataron la primera línea Yo no volvía Yo no volvía